Hay gente que dice que no, que los carros se adornan y parecen una quincaya en la calle. Y eso, eso, consideramos que no, que es la preocupación de Chocal que tienen con los carros. Y eso ayuda mucho también porque adorna la ciudad y embellece todo lo que está relacionado con nosotros. Es el mismo producto que tenemos en los muebles. Lo sacamos y lo ponemos en torre para que así el cliente lo vea con más belleza y lo compra mejor. Bueno, la estética es todo lo bello, lo bien terminado, ver los efectos físicos que pueda tener el cliente. Si tiene las orejas separadas, pues tratamos de dejarle pelo para evitar de que ese defecto se le note. Si tiene muy desarrollada la nariz, pues el pelo debe de ir siempre más pelo adelante que hacia atrás. Si la tiene muñata, pues hay que peinarlo para atrás, todo eso es la estética. Yo en lo particular, este es un vestuario escogido por mí. Es una ropa freca, bastante agradable y me la pongo porque particularmente cuando he salido a la calle con ella, la gente le ha atraído la manera esa de vestirme mía y por eso yo me gusta vestirme con este tipo de combinación. En esencial, la ropa de mi gusto es la ropa blanca. Esta tela está muy fea, mire esos colores, mire todas esas telas. ¿Usted cree que alguien pueda comprar eso? Están echados a perder miles y miles de metros y nadie los compra. ¿Por qué esto no tiene estética? ¿Esto está muy feo? He presentado un plato, pues, bien presentado, que tenga atractivo, que complazca al cliente cuando se sienta, porque el cliente prácticamente viene a comer, a llenarse la barriga aquí. Y entonces, pues, hay un refrán muy verdadero, ¿no? Que lo que no entra por los ojos, no entra por la barriga. Ahí, con ese movimiento, si la sigues, te dejas casi muerto. San Dunguera, que tú te vas por encima del nivel. Un meneíto pa' aquí, un meneíto pa' allá, un meneíto pa' aquí, un meneíto pa' allá. San Dunguera, que tú te vas por encima del nivel. Mira cómo me tiene, mira cómo me tiene, cómo me tiene con la lengua que hace afuera. San Dunguera, que tú te vas por encima del nivel. El mismo hecho de hacer los ejercicios significa para nosotros dejar de, digamos, de almorzar, el estar sudada, el sentir dolores musculares, por ejemplo. El propio hecho de ir a la peluquería para que nuestro pelo esté bello y estar bella para ustedes implica el calor del secador, los estirones de pelo. Inaguantablemente, bella, 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 insoportablemente, bella, bella, bella. Que me digan feo en cuanto me vean. Si la dicha de quien no es bonito, todos lo desean. Feo que me digan feo en cuanto me vean. Si la dicha de quien no es bonito, todos lo desean. Nosotros los hombres no somos muy bonitos, entonces nosotros nos arreglamos a la manera de lucir un poco más agradable de la forma que nos vestimos. Bueno, sobre la gorra te puedo decir que es una gorra llamada Bolchevique que se está usando ahora en la actualidad y la juventud tiene una gran acogida. Pero bueno, uno la usa como una manera de sentirse un poco más agradable ante las mujeres, de despertar una mayor sensación. Hay muchas cosas que me gustan de ti, muchas cosas que yo adoro de ti. Tu belleza incalculable y esos ojos adorables del color del primer grito de la aurora. Hay muchas cosas que me gustan de ti, muchas cosas que me gustan de ti. Hay muchas cosas que yo adoro de ti, y es acariciar tu vientre y bajar al mismo centro y subir hasta la cima de tus senos. Sin caer en un problema romántico, tenemos que decir que a todos nos gusta tener una vivienda bonita, un calzado bonito, una camisa bonita. Y en definitiva, esto está acorde con el gusto de cada cual. Esto es relativo, esto está en dependencia de la formación, de la cultura, el nivel en que nos hemos desarrollado. O sea que lo que es bonito para una gente, es feo para la otra. Mira, nosotros en coordinación con el chofer en los tiempos libres que tenemos, nos ponemos de acuerdo para arreglar el carro a nuestro gusto. Suponer, los flecos o los rabos de zorra aquí con los flequitos, los removedores de pintura, los palitos chinos. Y me gustaría que todos los camiones estuvieran bien. Suponer, mira, ahí pasa un camión que está en mal estado, se ve sucio, y eso es despreocupación por falta de chofer. Y eso lo que hace es afearnos lo armonioso que uno puede encontrar en un lugar. Suponer aquí que todos los carros estuvieran bien bonitos así como nosotros tenemos el de nosotros. Demasiado adorno es mucho, ¿no? El camión es como si fuera yo, vaya, para mí el camión es una cosa tan grande como mi casa, como mi mujer y eso, porque yo vivo de eso, yo vivo de ese camión. Y tengo que cuidarlo, porque igual que yo cuido los muebles de mi casa, mi casa, si no, se destruyera. Bueno, la belleza es algo inherente al hombre, es una cualidad que está muy relacionada con el hombre. El hombre la necesita hasta cierto punto para poder vivir. Él busca, además de la necesidad, que su casa luzca bonita. Que cuando vayan sus amigos, pues, elogien sus muebles, se sientan más cómodos, se sientan más bien. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Hay muchas personas que en la casa tienen adornos que están feos y la gente dicen, ay, qué más gusto tienen esas personas, pero en realidad no es más gusto el que tienen esas personas, sino que a veces los adornos que encuentran en las tiendas no tienen la estética que realmente deberían tener. Los compran con el objetivo de adornar la casa, pero a veces ese objetivo no se cumple, porque yo sinceramente, yo particularmente, yo estos adornos yo no los compraría. En la fabricación de ese producto hay que invertir tú en una serie de recursos, que materia prima, electricidad, fuese trabajo, salario, y todos estos recursos que se invierten en la fabricación de este producto, sencillamente se invierten. Y no es que se quede en la tienda, sino que inclusive rebajándolo de precio, rebajándolo de precio, pues nadie lo compra porque no le interesa. El precio que me das es demasiado y ya no puedo hacer más de lo que ahora hago, no quieres entenderlo mi amor, yo no te amo, te estoy haciendo heridas, heridas de verdad, cada vez que me miras y no quiero mirar, heridas abiertas sin piedad. Nosotros los productores somos los encargados de resolver ese problema, porque bueno, somos los que fabricamos, somos los que producimos, y todas estas cosas tenemos que verlas desde el punto de vista estético también, lo que fabriquemos, tenemos que hacerlo con la estética, tenemos que hacerlo con la calidad, tenemos que hacerlo acorde al desarrollo que está alrededor nuestro, y que en definitiva, bueno, satisfaga las necesidades desde el punto de vista social y desde el punto de vista del gusto que podamos tener cada uno de nosotros. Salsita sabrosa Salsita sabrosa Salsita sabrosa Salsita sabrosa